Hola gente, de una voz de Lander, acá estamos con una fecha muy especial Estamos con unos amigasos, matan cero Nada, empiecen ustedes, cuéntenle a la gente Somos Tórax, una banda de trash de acá de la Argentina Y bueno, estamos cumpliendo los 20 años de la banda, loco Así que en este año tratamos de subir al escenario Después de un tiempo estar guardado, ¿no? Bueno, qué sé yo, estar... Sí, fue larga la cuarentena ¡20 años! ¡20 años es una locura! Vamos acá en Planta Alta, en Capital Federal Para, bueno, hacer un popurrí de los 20 años de los dos discos que tiene la banda Y bueno, unos temas del tercero que estamos por sacar Buenísimo, presidente, vamos a hacer así Se van a presentar a la gente, nombre, integrante Vamos a empezar acá, por un grosso, grosso, grosso ¿Qué tal, loco? Martín, guitarrista de Tórax Buenísimo Alexi, loco, el Tofi, también guitarrista, el cuero de la banda Segunda guitarra Segunda guitarra, sí Se van a matar Bueno, pero ven a ese solo, vamos a jugar, ¿eh? Bueno, Salvador, loco, la voz Vamos acá, el chico violento Bueno, buenas noches, mi nombre es Miguel Benito, baterista de Tórax Y quiero agradecerles a ustedes por haber venido a cubrir todo esto Y a toda la gente que se ha dado a acercar acá a Planta Alta Para nosotros es muy importante y nos gusta mucho este lugar para tocar Muchísimas gracias a ustedes Señor, preséntese El pesca, bajista de Tórax Y bueno, gracias, loco, por venir y vamos a ver si rompemos todo hoy Te amo Hoy se rompe todo Tóra, Pulo Trash, metal, papatear culo, gente No dime la cabeza del escenario, ¿eh? No dime la cabeza del escenario Vamos todavía Esto es Tórax Esto es Tórax El que quiere Trash, venga a ver Tórax A ver, cuéntame El cuervo, el cuervo, mirá Cuéntame, muchacho Ya le vamos a hacer un Al cuervo acá, un grosso Hace artesano Todo el cuervo hace una cosa impresionante Unos bisos también de arriba Unos bisos también de arriba Vamos todavía Y nos falte la birra Vamos a hacer uno Mirá, contame, contame, contame ¿Qué es lo que van a hacer hoy, después de tanto tiempo? Y vamos a hacer unos temas Claro, si aparte de quilombo Vamos a hacer un popurrí de los 20 años de la banda, ¿no? Digamos, más allá de todo Tenemos dos discos que ya están en las redes Están en la calle, ya hace tiempo Vamos a hacer unos temas de esos discos Y bueno, y presentar algunos temas del disco que va a salir este año Sobre el nuevo disco Contame algo Porque yo subimos algo en la radio ¿No, Pato? Subimos algo en la radio, unos temas Karma Realmente es karma, poderoso La verdad es papatea culo Contame un poco Y sí, bueno, el disco se llama Esclavo de tu ser Que bueno, en realidad habla de todo lo que es el ser humano El primer medio que tiene el nombre del disco es el nombre Bueno, pues ya está Bueno, ustedes saben Ahora cobra, ahora cobra Ahí está Está todo bien Sabe que a mí, yo soy un fanático de Tola Me gusta el track, muchachos Sabe que me gusta el track Pero bueno, es algo copado El disco, hoy vamos a hacer unos temas de ese disco Hoy van a presentarlo No, no, presentación no Un adelanto Vamos a hacer un adelanto de otro tema O sea, para dejarlo con la gana de los chicos Una puntita Todos los shows que vamos a hacer ahora en más De lo que queda del año Va a ser el festejo de los 20 años de la banda ¿No? Y bueno, y de eso hacer los dos discos Algunos temas de los dos discos Y bueno, y presentar algunos temas del disco que viene Que sería este que te acabo de nombrar ¡Que me manden la regla! Bueno, ya está Lo editamos, lo editamos Bueno, contame, cuéntenme algo más A ver, por si una fecha ¿Cuál es la sensación que tiene después de tanto tiempo de salir a la llenar, muchachos? Es una emoción terrible Es indescriptible lo que uno puede sentir No todos los músicos sentimos algo distinto Y bueno, nosotros la verdad que queremos hacer lo que siempre hacemos Poner el pecho al trash, a tórax Y tratar de que no se note mucho mis tetas Pero bueno Pero bueno, la verdad que Estamos un poco gordos por la cuarentena Pero bueno Son cosas de paz Son cosas de paz Bueno, pará No, no, lo mandes al frente No seas malo Muy contento de que tienen ustedes acá La verdad, loco Se agradece Se agradece todo, loco No, nosotros agradecemos con ustedes por la invitación Yo lo que quiero saber es la expectativa que tiene Bueno, la expectativa siempre es buenísima O sea, cada vez que Tórax sale a tocar Sale a romper todo Y sale con la expectativa de que haya 15, 20 o 100 Nosotros damos el 150% arriba del escenario Y eso creo que se transmite Y se ve desde abajo también Y ya te digo Las expectativas siempre están ahí ¿Me entendés? Siempre que salimos rompemos todo Como tiene que ser Como tiene que ser Yo lo fui a ver varias veces Y ya lo quedaron Así que yo Muchas gracias Es un orgullo estar acá Dando una entrevista Un honor para nosotros La verdad que es un honor Venga, decime algo Por favor Decime algo Porque te veo callado Está tímido Acá los habladores son ellos De la onda No, pero vos te haces Hacete carro Le queremos agradecer también a la gente de siempre, loco Chicho Presente siempre Un amigo Jony hoy Que se incorporó con nosotros Aguante Aguante, loco Y bueno, estamos muy contentos De poder compartir esta noche Con toda la gente que venga Y va a estar bueno Aunque sea Con las restricciones Pero bueno Es una noche Hacemos lo posible De cuidarnos lo máximo que podamos Y bueno Exacto Perfecto La última fecha que hicimos Fue en marzo de este año Antes de que empiecen las restricciones Acá Justamente acá Y da la casualidad Que bueno La primera fecha Que volvemos después de las restricciones Es acá también Así que bueno Esperamos que Que esté bueno ¿Tenés alguna duda? Yo ya lo comenté Ya lo he pasado Y dije Es una banda para patear culo Y yo creo que no me Creo que no me equivoqué muchachos Así que le agradezco Por este reportaje De corazón Así que nada Gracias a ustedes Por venir, loco Y por estar presente Y por hacernos la nota No, por favor Señores y señores Esto es TORAS TORAS LIii fikir ¡Gracias!